Lloró y una lágrima brotaba Lloró, lloraba en la madrugada Lloró, lo amaba Creyó y vivía ilusionada Creyó, no pensó que la engañaba Creyó, lo amaba Cuando se ha querido Como quiso ella El tiempo perdido Lloró la cualquiera De lo que ha sufrido No se recupera Porque el tiempo perdido Lloró la cualquiera Confió y una pena y en su rostro Cayó de lo alto a lo más hondo Confió, lo amaba Cuando se ha querido Como quiso ella El tiempo perdido El tiempo perdido No llora cualquiera De lo que ha sufrido No se recupera Porque el tiempo perdido No llora cualquiera Que laham El tiempo perdido Y que la nombre sino a la receivers El tiempo perdido No se hará